Y se parece tanto a papá, hombre del alma buena Y se parece tanto a papá, hombre del alma buena Se ponía triste al verme llorar Y me traba un pedazo de panera Y entraba en discusión con mi hija Porque la pobre le reclamaba Que porque te hablas me malpandaba Que de cara el muchacho tranquilo Y hoy me vuelvo a pensar conmigo Todavía las costumbres aquellas Hoy me vuelvo a pensar conmigo Todavía las costumbres aquellas Amigo Manolo Que nació con una pared ¡Aplauden Manolo! 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 El primer día que el pueblo me mandaron, porque era el día de fiesta. Recuerdo que iba tan entusiasmado, porque dijiste que me había matizado. Mi amor llegaba a la iglesia, y el 16 de julio en la fiesta, de la Virgen del Carmel. Y el 16 de julio en la fiesta, de la Virgen del Carmel. Y ese fue alguien que le escuché el palo, que Dios a todos nos tiene en cuenta. Y con deseo también de quedarme, pa' ir a la noche en la caseta. Y me encontró quedarme en la cuenta, porque tenía plata para pagarles. Por eso es que la vida es un baile, que con el tiempo tomó la vuelta. Pero el tiempo acababa la fiesta, y yo me voy solito pa'l baile. Ahora, si ven y estrellas. Y me voy solito pa'l baile. Yo aprendí a trabajar desde este lado, y por eso es que yo estoy acostumbrado. Ahora, Mercedes, ahora. Y de toda la plata que he ganado, cuantos problemas no he solucionado. Pero nunca me alcanza, pa' pagarle a mi viejo la crianza, que me dio a comer el pelo. Porque en la vida es un baile, que vale mucho más que el dinero. Por eso, rap, el santo yo quiero, déjate dicho en esta ocasión. Que si te inspiras el zapatero, con el barrio para amar se hace lo mejor. Y el ejemplo vivo en mi viejo, el ejemplo tuyo yo soy, el ejemplo vivo en mi viejo, y el ejemplo tuyo yo soy.